Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña con el objetivo de crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo. Madres de la República Dominicana aseguran que la protección de las niñas comienza en el hogar. Katherine Sánchez nos cuenta del clamor de madres preocupadas. Que se despiden mucho, estudien como yo para que puedan hacer el logro igual que yo. Con apenas 10 años de edad, este es el mensaje de Milauri Jaques para todas las niñas del mundo. Milauri, quien cursa el quinto grado de básica, fue escogida para ofrecer un discurso en nombre de sus compañeros durante la inauguración de una escuela en San Cristóbal. Y por tal desempeño fue premiada con una computadora y también llovieron los elogios por su dicción y carisma. El Día Internacional de la Niña fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011. En el marco de esta conmemoración, Madres de la República Dominicana expresan que la atención de las niñas proviene de este hogar. Las madres, más dedicación a sus niñas, más cuidado. Habemos muchas madres que salimos y nos despreocupamos de la niña, la soltamos así, la dejamos, tenemos que estar más pendientes de ella. También dicen que las niñas que inician su vida sexual a destiempo se ven obligadas a abandonar la escuela para asumir responsabilidades domésticas y tienen menor capacidad para defender sus derechos. Por esto hacen un llamado al Estado. Buena educación en las casas, que nos hagamos amigas de ellas para que así ellas no tengan amiguitas en la calle y lo que ellas le puedan decir a las amiguitas nos lo digan a nosotros y que también hagan centros donde ellas puedan estudiar, puedan hacer cursos. Tengo la responsabilidad de darle una buena educación a mis hijas y educarlas en lo que es conservar su cuerpo y darle la oportunidad de que ese cuerpo se desarrolle para que tengan una mejor sociedad. La UNESCO ha alertado que unas 65 millones de niñas en edad de cursar educación primaria y secundaria no van a la escuela en todo el mundo. Mientras, UNICEF denuncia que las niñas dedican un 40% más de tiempo a las tareas del hogar, sacrificando oportunidades de aprendizaje, crecimiento y disfrute de su infancia. Todas las niñas del mundo tienen sueños y derecho a cumplirlos. Caterin Sánchez, NCDN